Telo Paredes, a quien damos la bienvenida, tanto a él como al equipo que le acompaña. Salga y dispone de un tiempo de 20 minutos, pues cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Señor presidente, señorías, quisiera en primer lugar agradecer su presencia en esta comisión, ante la que comparezco por primera vez en esta legislatura para informar sobre las principales líneas de actuación en los presupuestos generales de la región de Murcia para el año 2024, en el que respeta a la vicepresidencia y la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Quiero agradecer a mi secretaria general, a mis directores generales, al gerente del consorcio, que hoy me acompañan en esta comparecencia, a sus equipos directivos y al personal de la consejería, el riguroso y excelso trabajo desarrollado para elaborar estos presupuestos que hoy les presento. Humildemente, permítanme confirmarles que esto es Vox. Y puedo retar a quien quiera, a quien cuenta profesionales más capaces en sus respectivas responsabilidades en las que acabo de presentar, sin ningún tipo de cuotas. Como vicepresidente de la región de Murcia, puedo afirmarles que somos un Gobierno fuerte, sólido y estable, refrendado por más del 60% del voto, que no ha escatimado esfuerzos en lo verdaderamente importante, presentar unos presupuestos adecuados dentro de las posibilidades que tenemos para afrontar el próximo año con garantías frente a un Gobierno Nacional que no nos informa de la entrega a cuenta y que genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Ocupado en dar un golpe a la Constitución, que negocia todo lo importante para los españoles fuera de España, que es jaleado por jamás desde Oriente Medio y al que tendremos que hacer frente con trabajo, seriedad y estabilidad. En definitiva, trabajar por todos los ciudadanos por el futuro de nuestra región y, lo que es más importante, por el futuro de España, para que España prevalezca frente a los que la traicionan. Con este objetivo en el horizonte, hemos creído necesario que el dinero de todos los habitantes de la región vaya dirigido a lo verdaderamente importante, ni a chiringuitos, ni a sindicatos, ni a mandurrias. Este presupuesto está destinado a la gente y a sus preocupaciones. Se trata, señorías, de un presupuesto marcadamente social. Un presupuesto en el que la impronta de este acuerdo de Gobierno se ve ampliamente reflejada, dejando claras nuestras prioridades. La creación de empleo, la reducción del gasto superfluo, la bajada de impuestos, la mejora de los servicios públicos, el compromiso con nuestro sector primario y nuestro tejido empresarial y la recuperación del mar menor. Por cierto, les adelanto que desde la Dirección General de Ordenación del Territorio estamos elaborando un borrador de la modificación de la ley para cuidar de una vez por todas del mar menor y hacerlo compatible con todas sus actividades. Vayan avisando a los que viven de las miserias del mar menor, porque van a tener que ir buscando trabajo. Desde que desembarqué en la consejería, mi empeño no ha sido otro que el escuchar a todos y a cada uno de los actores que conforman la sociedad de esta región. Y para ello he mantenido reuniones con alcaldes, colegios profesionales, federaciones de empresarios, empresas privadas, colectivos de personas vulnerables, sindicatos de policías y bomberos, etcétera. Y todos coinciden las mismas quejas, reivindicaciones y demandas, trabas burocráticas, paralización de los planes generales de ordenación urbana de los municipios, retraso en las licitaciones públicas, falta de medios humanos y materiales en materia de seguridad y prevención. Y sobre todo, algo a destacar en todas y cada una de esas reuniones que he mantenido, el desasosiego reinante por la incertidumbre que provoca la deriva de un Gobierno Nacional, que aboga claramente por el enfrentamiento entre los españoles, por la discriminación económica según el territorio en el que vivamos, por la que está trabajando con pactos contra la democracia, contra la Constitución, alineándose con todos los enemigos de la nación. En definitiva, contra España, tal y como han confirmado jueces, fiscales y diferentes asociaciones profesionales. No les quepa la menor duda que desde el Gobierno de la región de Murcia, desde esta coalición de Vox y el Partido Popular, no vamos a ser cómplices de la deriva antidemocrática que está perpetrando el autócrata de Pedro Sánchez. Frente a ello, desde la vicepresidencia, que tengo el honor de ostentar, se destinarán todos los recursos necesarios para parar el golpe en defensa de la unidad de la nación española. 100.000 euros y lo que haga falta. Repito, y lo que haga falta. Además de los 100.000 euros, ustedes habrán podido comprobar que el presupuesto de esta consejería asciende a 70 millones de euros, dotándose con más de 5 millones y medio para la Dirección General de Interior, Calidad y Simplificación Administrativa, con casi 58 millones de euros para la Dirección General de Seguridad y Emergencias, con algo más de 4 millones de euros para la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En resumen, un presupuesto casi de un 30% superior al del año anterior. La seguridad para nosotros no es negociable. Sin seguridad no existe la libertad. En lo que respeta a la Dirección General de Seguridad y Emergencias, observamos cómo año tras año se ha ido recortando el presupuesto durante los últimos 15 años. Hemos revertido esta situación y este año 2024 tenemos un incremento del 26% con respecto al año anterior, representando el 83% del presupuesto de la consejería que dirige este vicepresidente. Permítame destacar la puesta en marcha del proyecto CIRES, Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad de la Región de Murcia. Localizado en la Pedanía Murciana del Esparragal, con unas dependencias útiles de 11.600 metros cuadrados, que albergará el servicio 112, incluida la sala de policía local, toda la estructura administrativa de coordinación de la policía local. Además, el CIRES integrará la Academia Regional de Policía Local. Destinaremos todas las partidas que sean necesarias para ponerlo en marcha a la mayor brevedad. Respecto al Plan de Seguridad Ciudadana, que es una aportación directa a fortalecer a las policías locales, tanto en personal como en equipamiento, incrementaremos la partida en casi dos millones y medio de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2023. El próximo año incrementaremos el presupuesto del Servicio de Explotación Técnica y Operativa del Sistema 112 en más de 200.000 euros, para atender el incremento exponencial de llamadas que se producen año tras año en este servicio. En cuanto al servicio de protección civil y sus actuaciones, seguiremos elaborando y ejecutando los planes de protocolos de actuación en materias de emergencia en el ámbito de la región de Murcia y elaboraremos nuevos planes de emergencia, como el de accidentes de aviación y el de nuevas empresas químicas afectadas por la normativa SEVESO. Asimismo, crearemos las unidades básicas de protección civil a nivel municipal para apoyar la dotación de personal técnico de protección civil, que permita el desarrollo de la planificación preventiva y el apoyo a la inspección, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3 barra 2023 de 5 de abril sobre emergencias y protección civil de la región de Murcia. Para ello destinaremos más de un millón de euros. Seguiremos apostando este 2024 por los planes Informur y Copla, mediante convenios de colaboración. Destinaremos más de 2,5 millones de euros al proyecto de apoyo a la vigilancia de áreas fuera de los núcleos urbanos, BACNU, que, como bien saben sus señorías, iba en el programa electoral de Vox. Ya está en marcha. Se contratarán empresas de seguridad privada que proporcionen vigilancia, constituyendo unidades de alerta para las policías locales y el 112. Iremos desactivando este dispositivo en función del incremento que se produzcan de las plantillas de policía local en los próximos años. También vamos a crear una red comarcal de galerías de tiro, facilitando su acceso a todos los cuerpos de policía locales por comarcas. Financiaremos instructores de tiro y pondremos en marcha galerías de tiro virtuales itinerantes que permitan no solo el personamiento del tiro convencional, sino también el entrenamiento con armas no letales tipo táser. Una de las partidas presupuestarias más importantes de nuestra consejería es la relativa al consorcio de extinción de incendios y salvamento de la región de Murcia, con un presupuesto que asciende para este 2024 a más de 20 millones de euros, con un incremento del 13,91% con respeto al ejercicio anterior. Tan importante la seguridad para nosotros como cuidar de nuestros servicios de emergencias, que al igual que nuestras policías locales, se juegan la vida literalmente en acto de servicio. El presupuesto para el consorcio en 2024 constituye la mayor inversión en nuestros bomberos regionales en los últimos 15 años. El presupuesto asciende a la cantidad de 35.592.530 euros, que representa un incremento del 7,5%, correspondiendo a esta consejería la dotación de más de un 60% de dicho presupuesto. Cabe destacar la incorporación de 46 nuevos profesionales entre personal directivo, bomberos, cabo y otro personal auxiliar, lo que supone un 16% de incremento de la plantilla total. Y lo que es más importante, una estructuración y dotación equilibrada que permita ganar capacidades y eficacia desde la legalidad de la gestión de los recursos humanos. El presupuesto de inversiones para el 2024 se incrementa un 40% respecto al 2023. Resaltar que es la primera vez en muchos años que se destinan fondos propios para inversiones, contemplando 1.200.000 euros destinados a financiar las siguientes actuaciones. Adquisición de seis camiones bomba urbanos ligeras y camiones para rescate en altura. Redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos de Galavaca. Actuaciones de mejora y actualización de varios parques de bomberos. Adquisición de medios de rescate e intervención. Si es importante la seguridad, no es menos importante que la Administración pública ayude a los ciudadanos en vez de estorbar. De ahí que pongamos el foco de atención en la simplificación administrativa. En cuanto a la Dirección General de Interior, Calidad y Simplificación Administrativa, ya estamos trabajando en la elaboración de una ley de simplificación administrativa regional, para modernizar y minimizar las cargas administrativas y burocráticas innecesarias para ciudadanos y empresas. Ya sé que ustedes dirán que llevamos tres leyes de simplificación administrativa, es cierto, pero aún hace falta más. Por nuestra parte, les puedo garantizar que haremos una y buena. Existen 2.000 procedimientos de la comunidad autónoma y el silencio administrativo es negativo en la mayoría de los casos. Vamos a revertir esta situación. El silencio administrativo será positivo y la carta de presentación de nuestros empresarios será una declaración responsable. El tejido empresarial de la región de Murcia no es la pieza a batir ni la vaca a ordeñar, sino todo lo contrario. Es un bastión importantísimo de nuestra sociedad al que debemos cuidar y proteger desde la Administración regional. Se ha dotado esta partida presupuestaria con más de un millón 100.000 euros. Las empresas de esta región dispondrán de una carpeta empresarial en la cual se depositarán todos aquellos documentos que se generen en las relaciones entre la Administración regional y las empresas, haciendo efectivo el principio de una sola vez y, en consecuencia, haciendo su derecho a no presentar la misma documentación varias veces ante la Administración. Estas medidas beneficiarán a las empresas y, por ende, al crecimiento y al empleo. Se contemplarán acciones de difusión de la carpeta señalada de la comunidad autónoma, que vendrá a facilitar en idénticos términos las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración regional. Se dará continuidad a la colaboración con CERMI de región de Murcia, que está permitiendo desarrollar de forma fructífera acciones de mejora en la accesibilidad de la sede electrónica y de simplicidad en el lenguaje empleado en la Administración de todos sus colectivos. Durante el 2024 se impulsará el Observatorio de Calidad de los Servicios, constituido en 2022 con la finalidad de desarrollar el mapa de innovación de la región de Murcia. En el área de atención al ciudadano seguimos desarrollando el Plan Más 60, centrado en la calidad a la atención preferente a las personas mayores, accesibilidad a los servicios de la Administración regional y asistencia especializada. Financiaremos proyectos para seguir avanzando en materia de accesibilidad y apoyo a las personas con discapacidad auditiva mediante el servicio de intérprete de lenguaje de signos y mediación en comunicación para las oficinas de asistencia en materia de registros de la comunidad autónoma. También vamos a desplegar nuevos servicios de atención telefónica y plataformas y nuevas redes sociales y canales de mensajería instantánea para la mejora de atención a la ciudadanía. El proyecto OVAC es buena muestra de ello, mediante el cual permitiremos a las personas que se conecten por villamada para la realización de determinados trámites en las oficinas de asistencia en materia de registros. Lo implementaremos de forma progresiva, aunque ya se está trabajando, como experiencia piloto en la expedición de duplicados de título de familia numerosa, que comenzará a ofrecerse en las oficinas de atención al ciudadano en materia de registros a partir del 15 de diciembre. Durante el año 2024 impulsaremos la tramitación del programa anual de participación ciudadana en el que se integran actuaciones, planes, programas, proyectos o disposiciones de carácter general de las diferentes consejerías y entidades públicas de la región de Murcia prevén someter a participación ciudadana. Señorías, vamos a hablar de ordenación del territorio. Para la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo contaremos con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros. Nuestra prioridad en la presente legislatura será la elaboración de una nueva ley del suelo al servicio de los administrados y no de la Administración. La futura ley se concibe como una herramienta de transformación, generación de oportunidades, bienestar, progreso y protección del medio natural. Los objetivos principales de esta nueva ley serán menor carga burocrática, agilidad en el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios y necesidades de la sociedad, sobre todo en la planificación urbanística y la transformación de lo urbanizado, salvaguardar los recursos ambientales, abordar la movilidad en todo el territorio de la región de Murcia, abordar el problema actual de la vivienda en cuanto al incremento de los alquileres, viviendas de protección oficial, dotación para residenciales, etc. Adecuar el modelo energético, garantizar la cohesión y el equilibrio social en cuanto a equipamientos. En definitiva, una ley del suelo que sea ejemplar y vanguardista, adaptándose a lo que demanda la ciudadanía en estos tiempos. En cuanto a las actuaciones en el entorno del mar menor, tenemos claro que tenemos que hacer compatibles todas y cada una de las actividades con el respeto a la flora y a la fauna del entorno. Actuaremos en las pedanías cartageneras del Carmolí y los nietos con programas de restauración de hábitat, restauración de pasarelas y caminos existentes y mejoras en paseos marítimos. En cuanto a las actuaciones cartográficas en la región de Murcia, nos hemos encontrado una cartografía regional desfasada y obsoleta. Es necesario una actualización inmediata de dicha cartografía para dar apoyo a proyectos geográficos coordinados con el Instituto Geográfico Nacional y otras administraciones públicas. Dotaremos con 570.000 euros más hasta llegar a los 615.000 los proyectos necesarios para la producción de una nueva cartografía modelo BTA en varios municipios de la región y en otros casos para la homogenerización de dicha cartografía vectorial y adecuación al modelo de datos BTA, base topográfica armonizada. En cuanto al plan de prevención de riesgos por inundaciones, lo vamos a dotar con 150.000 euros. Sabemos y somos conscientes de que la región de Murcia está sometida periódicamente a fenómenos atmosféricos en forma de lluvias torrenciales conocidos como DANA. Una adecuada ordenación del territorio es una medida preventiva y de control de los riesgos que minimizan los daños producidos por dichas inundaciones. Señorías, concluyo ya. No sin antes detallar una partida que, por el contexto nacional al que me refería al inicio de esta comparecencia, adquiere una importancia extraordinaria que sitúa al Gobierno de la región de Murcia como pionero en la defensa del Estado de Derecho, la igualdad de los españoles y nuestra Constitución. Por eso incluimos una partida para la defensa de España de 100.000 euros, que ayudarán a este Ejecutivo regional se enfrente a un Gobierno ilegal mediante acciones judiciales, manifestaciones pacíficas, conocimiento de la historia de España y promoción de nuestra cultura y tradiciones. No hay mejor manera de defender España que conociéndola. En definitiva, una partida para fomentar el amor a la patria frente a ese ataque continuado de golpistas, separatistas y filoterroristas. Frente a un Gobierno golpista no cabe la tibieza, no caben las medias tintas. Por eso, quien les abra en nombre de este Gobierno les pueda afirmar que no colaboraremos con cualquier acción que dañe la imagen a la unidad de España. Ese es nuestro objetivo. Viva la región de Murcia y viva España. Muchas gracias.